Hola, buenas tardes. Vamos a intentar dar comienzo a la charla con los dos compañeros, compañero y compañera que vienen de Colombia, que están en estos momentos acogidos a un programa de acogida temporal, de refugio temporal en Asturias. Se trata de una iniciativa que allí en el caso asturiano tiene 20 años de trayectoria. Ahora mismo hay programas similares en otras partes del Estado, en Extremadura, en Valencia, en el País Vasco, pero hace 20 años cuando se empezó solamente en Asturias se puso en marcha la idea de un programa que permitiera acoger durante un tiempo determinado a algunos activistas sociales que tuvieran una persecución como consecuencia de ese trabajo, de ese activismo, para intentar sacarles del núcleo duro de la represión y del hostigamiento y de la impunidad con la que se vive en Colombia, alejarles durante una temporada para facilitar que se pudieran encontrar un lugar de acogido y de refugio, retomar fuerzas y seis meses después volver. Eso se ha venido poniendo en marcha en los últimos años. El programa tiene 20 pero la recepción de acogidos, de acogidas son creo que 14. Yo creo que es una experiencia interesante y la prueba es que desde Colombia se nos dice y cualquier movimiento de solidaridad, si no está al servicio de lo que se nos dice desde el interior no tiene mucho sentido. Cuando desde el interior nos dicen esto es importante, hay que intentar seguir haciéndolo. Otro dato que nos hace pensar que es importante es la extensión del programa a otros territorios y todo lo que pueda permitir estrechar lazos con las organizaciones sociales que existen en Colombia. Todo lo que nos pueda permitir ser solidarias, ser solidarios con una gente que lucha con una dignidad que de verdad en ocasiones es para decir de dónde sacan la fuerza. Porque estamos hablando de un país donde el número de muertes, el número de desapariciones es en algunos casos alarmante, en algunos casos escalofriante que después de procesos de paz como los que se dieron desde hace ya más de 20 años en Centroamérica que se nos dijo se acabó la conflictividad, se acabó la época de las guerrillas. Bueno, pues parece que eso no era así ni para Centroamérica ni mucho menos para Colombia. Se nos ha dicho en Colombia después de varios intentos de finalizar el conflicto, la desmovilización de las FARC, que entrábamos en fase de postconflicto, pues no señor, seguimos teniendo el postconflicto previo, pero lo tenemos en una etapa similar a la que había con anterioridad y con una arremetida especial en contra de lo que son las organizaciones sociales, en contra de lo que es la sociedad civil. Yo creo que quienes habéis venido aquí, de todo esto mejor o peor controláis cosas. Entonces no me quiero liar más, deciros que la idea de hacer esta actividad fue para intentar que los compañeros puedan moverse desde Asturias a otros lugares donde poder transmitir un poco la experiencia, el testimonio. Se nos dijo que podía ser de Laborágine, desde luego como programa de acogida agradecer a todos los compañeros y compañeras de Laborágine el que desde el primer momento en que se hizo la sugerencia todo ha sido ayuda para decir para adelante y no deciros mucho más porque creo que quienes tienen que hablar son ellos dos. De lo que os vayan a contar es importante situarlo en el contexto de que por primera vez un expresidente colombiano como es el caso ahora mismo de Uribe está en arresto domiciliario y la posibilidad de que un presidente como Álvaro Uribe pueda empezar a ser juzgado para acabar con la impunidad de los gravísimos atentados cometidos contra los derechos civiles, contra los derechos humanos durante su periodo de mandato. Desde luego la posibilidad de que se abra una grieta por donde puedan entrar en torrente todos los movimientos sociales, movimiento indígena, movimiento de mujeres en el campo, movimientos ciudadanos de refugiados, de asilados que hay de desplazados internos, todo eso si de verdad se abre una grieta es posible que podamos empezar a pensar que la impunidad no tiene por qué ser eterna en el caso de Colombia. Y quienes estamos desde aquí lo que podemos hacer es empujar un poco en ese sentido, transmitir esta información, que la compartamos y que la podamos difundir hasta lograr abrir esa grieta. Por cuestiones que me imagino que podréis entender, los compañeros se presentan con el nombre, sin muchos más datos. Entonces, Siegfriedo pertenece al movimiento indígena en la región del Cauca, el CRIC y la compañera Claribel, viene de un departamento cercano, el departamento de Tolima, con una experiencia de sindicalismo agrario, de movilización de mujeres en el campo y nos van a comentar algunas cosas de qué es lo que ocurre y qué cosas hay que empezar a denunciar en esa grieta que decíamos antes que nos permita empezar a poner fin a la impunidad criminal que existe en el Estado colombiano. Y entonces, nada, vamos a poner un corto muy breve para empezar y hablan ellos. Yo se lo digo de corazón, ustedes me han enseñado, ¿Quién nos liberó cuando nos secuestraron? Fue la guardia. ¿Y por qué la guardia nos tiene que cuidar? ¿Y a ellos quién nos cuida? Ser quibueteña no es fácil. Hoy salimos. Hoy salimos a acompañar a nuestros quibueteñas que nos fueron quitados de nuestra madre tierra de la forma más cobarde. Y es que es así. Uno sale, pero a veces no sabe si va a regresar. No sabe si va a volver a ver a nuestros hijos o si vamos a ver a nuestros padres o a nuestros hermanos. Pero salimos precisamente por eso, por ellos. Porque queremos que estén bien, queremos que nuestra comunidad esté bien. Y aunque a veces nos disparen, nos maten un compañero y nos sintamos solos, nuestras fuerzas siguen tanto por eso. Porque queremos que los que vienen atrás tengan algo mejor. Nos duele mucho, nos duele mucho que nos quiten a nuestros compañeros. Nosotros siempre han sido así. Pero la fuerza se debe mantener. Porque yo creo que así ellos lo hubieran querido. No queremos más vidas perdidas. No queremos que nuestros chibueteñas también arriesguen sus vidas y el personal que nos encontrábamos allí. Como estaba yo lleno tan duro, nos ubicamos en un vehículo para dialogar y mirar cómo hacíamos nosotros como autoridades. En ese momento empezaron los disparos por todas partes. Allí también en ese momento fusilaron a dos chibuetenas como mensajes a los guardas. Mi guarda era a la mejor Cristina seguramente con mensajes a la comunidad y los demás que quedaron en el fuego cruzado y los heridos que son seis. Como comunidad se sabe y sabemos que tanto los chibueteñas y las autoridades no estamos armados. Que solo tenemos una chonta y estamos armados de valor porque no tenemos otra cosa. y que no están matando claro que sí. Y en la asamblea yo también le desdicía a ustedes aquí todos somos objetivo militar. Hay unas raíces visibles pero el exterminio es para todos. recordar a Cristina y a los otros compañeros Astrua, Leniodoro José Gerardo y James Wilfredo y recordar a Toribio y recordar a todos los que por creer en todo esto hoy no nos acompañan. Estuve yo con él casi diario con él él me decía una cosa yo y lo así porque eso no es una persona buena una persona que yo que no valía la pena estar en una casa. entonces pues es lo que lo que lo que él me ha compartido por estos últimos años nos dejó dolidos pero ¿qué se puede hacer? o ya no se lo puede revivir. Entonces pues eso es lo lo que él a mí me decía y es lo que él me dijo pues yo tengo que ir al ejemplo de lo que él me dijo lamentablemente es muy doloroso para la comunidad NASA ¿no? de acá del resguardo de Tapoyó porque nunca pensamos que se nos fuera a presentar pues un acontecimiento de estos tan terrible y así y condenamos y repudiamos este acto tan tan discriminado que hicieron con personas tan humildes como son los quibuetegnas y la neguiz ¿no? Cristina Bautista que apenas venía desempeñando su cargo en poquitos meses pero que venía haciendo un excelente trabajo en nuestro resguardo indígena de Tapoyó bueno el compañero de Elio de Oro pues ha sido una persona que ha sido guardia no solamente cuando inició en el 2001 desde mucho más antes ha sido una persona que ha prestado sus servicios y ya en el 2001 pues se inicia el proceso de la guardia ya con toda y me dijo bueno lo vi pues en todas estas en todas estas andanzas estaba en las marchas estaba en las mingas estaba en todo la guerra vuelve y toca nuestro territorio o se despierta nunca se ha ido la vuelve a despertar el sistema el gobierno otra vez hay grupos armados otra vez tenemos que llorar a nuestra gente y me pregunto ¿hasta cuándo otra vez vamos a hacer lo mismo? si no se actúa no solamente nosotros como indígenas sino usted campesino sociedad colombiana ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando esta guerra de unos pocos con las lágrimas y el dolor de muchos de nosotros? y el dolor Muchas gracias a todos, a aquellas personas valientes que están aquí, tratando de buscar una solución, que ya lo dijeron todos los compañeros, si hablamos es malo, si hablamos estamos amenazados y que los maten, esa no es la solución, tampoco le quiero decir a los grupos armados y a todos aquellos, a aquellos padres y madres como yo, que tengo hijos, pero les he hablado de la verdad también, a pesar que me crecí sin mi padre porque también me lo asesinaron, pero gracias a Dios, humildemente le he puesto la cara a la comunidad, yo les quiero decir a ustedes, hombres y mujeres, eso que me enseñaron a mí, yo quiero que ustedes lo apliquen, de eso que ustedes me hablaron históricamente, de la unidad, hoy esa unidad la tenemos que mostrar de verdad, esa unidad de familia, esa unidad de comunidad, esa unidad de organización, de sociedad, la tenemos que mostrar, esa defensa del territorio para los hijos y los nietos, esa cultura para entendernos, para buscar nuestra identidad, esa autonomía para que ustedes la comunidad, designan su autodeterminación, eso me enseñaron ustedes, y yo le quiero decir a ustedes que la herencia, a ese futuro que está atrás, ustedes me enseñaron, no entendía por qué decían que el futuro está atrás, cuando a mí me enseñaron que el futuro es que estaba adelante, no, ustedes los mayores, me enseñaron que el futuro está atrás, porque son los niños y las niñas, los jóvenes, aquí están, que el futuro les estamos dejando. Yo les dejo eso nomás como reflexión y a todas las familias, de corazón, nos acompañamos. Guardia Guardia, 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 Guardia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas tardes. Un saludo de hermandad desde el pueblo indígena Nasa, del departamento del Cauca, Colombia. La verdad, me siento muy contento que hoy ustedes conozcan un poco lo de la situación que en estos momentos estamos viviendo como pueblos. No solamente el pueblo indígena Nasa, sino los 102 pueblos indígenas que aún existen y persisten en nuestros territorios y que cada día ha sido mucho más complicado de seguir existiendo. Los pueblos existentes han sido exterminados física y culturalmente. A través de religiones, de formas de educación que nos han implantado, de esa manera día a día quieren acabar los últimos pueblos que aún existen. Desde que inicia el proceso de paz en Colombia, desde el 2014, cuando clandestinamente se estaba haciendo ese ejercicio de pacificación al pueblo colombiano, fue gracias a que las mismas comunidades, a través del apoyo de las autoridades, en el 2011, cuando Toribido, el municipio Toribido, fue un municipio donde el conflicto armado prácticamente se había ensañado con el pueblo Toribido. Un área urbana donde ha sido objeto con más de 1.200 hostigamientos, cuatro tomas guerrilleras. El último que hicieron es prácticamente introducir en el área urbana, a la subestación de policía, un bus cargado de explosivos. Donde, pues la destrucción fue total, casi el 80% de las viviendas fueron afectadas afortunadamente. No pasó a mayores porque solamente dos civiles, pues fueron alcanzados por los proyectiles. Y, pues eso fue que ya nosotros inclusive dijimos, ya no más. Entonces, empezamos como el proceso de desalojo a todo actor armado, así sea de izquierda, de derecha, dijimos, ya no más. Entonces, obligamos a que el presidente en ese entonces, Juan Manuel Santos, se hiciera presente. Y, en esa presencia, se le dijo que es urgente que gobierno y guerrillas se sienten a dialogar. Entonces, desde ahí, se dio como el inicio el desalojo de una base militar ubicada muy cerca allí en el área urbana. Se logró desalojar por no mucho tiempo al ejército de esa base militar porque nosotros siempre decimos que ningún, ningún actor armado cuida la vida. Siempre lo hemos hecho a través de la Guardia Indígena. Ya en el 2017, desde el 2014 hasta el 2004 años, 2018, una completa tranquilidad para el municipio de Toribia. En el 2017, donde ya no se escuchaban los ametrallamientos, los sobrevuelos de helicópteros y aviones, cuando se presentaban estos confrontamientos entre la Fuerza Pública y las FARC, habían callado. Pero en el 2017, en ese entonces, cuando ejercía como autoridad, como gobernador, porque fui autoridad en mi resguardo, el resguardo de Toribío, que a la vez es municipio y de las cuales está constituido por tres resguardos indígenas. Entre ellas está Tacoyó, el mismo Toribío y San Francisco. En ese periodo de gobierno, pues obviamente muy contento, tenía muchas esperanzas de trabajar, de escuchar a mi comunidad, de trabajar con ellos. Pero en el mes de marzo del 2017, hizo presencia una unidad que supuestamente se llamaba EPL, Ejército Popular de Liberación, nuevamente otro grupo armado, de las cuales con la comunidad se hizo el desalojo. Es decir, se desterró del territorio y le dijimos, no, no más. Luego, ya en el 2018, se agudizaron los conflictos porque ya no solamente fue el EPL, empezaron a hacer presencia. Otros seis, siete grupos armados más. Empezó, primero que todo, el ELN, luego la disidencia de las FARC, luego los Pelusos, que es nada más y nada menos que un grupo financiado por el narcotráfico y obviamente también por los grandes industriales de esa zona. En total, ocho grupos armados, empezaron a disputar el territorio. De las cuales se hizo fuertemente resistencia a través del control territorial a tratar de desalojar esos ocho grupos que hacían presencia. El resultado y la respuesta de ello, ¿cuál fue? Asesinar a guardias indígenas. Asesinar autoridades. Porque en ese entonces, 2018, fue asesinado un gobernador del resguardo de huellas, un resguardo vecino. Fue el primer autoridad asesinado en el norte del Cauca. Después, en el 2018, ya finalizando 2018, fue asesinada la gobernadora Cristina Bautista. Una compañera que denunció públicamente el asesinato de cuatro de nuestros guardias, cuando fue prácticamente, con arma de largo alcance, fue atacada un convoy de la guardia cuando se dirigía a Santander de Quilichao. Entonces, a través del congreso de guardia que se hizo, se rechazó rotundamente y esta compañera Cristina fue la que hizo el rechazo más fuerte a los grupos armados. Y ella decía, pues, si no hablamos nos matan, y si no, también, pues entonces hablemos. Eso le costó la vida a la compañera Cristina. Dentro de ese ejercicio de control territorial, tristemente, los jóvenes que hicieron parte de estos grupos armados, ya se estaba volviendo común en recoger jóvenes cada ocho días en el pueblo de Torillo. Un enfrentamiento entre grupos, jóvenes que hacían parte de un grupo a otro, las disputas de quedarse con el territorio, nos quitaron alrededor de 16 jóvenes en ese conflicto. En el accionar, en ese entonces, en el 2018, cuando aún era gobernador, los que eran comuneros nuestros, pues, obviamente, fueron acogidos a través de la jurisdicción especial indígena. Es decir que, ellos tenían que pagar esos asesinatos porque era un delito, de por medio que estaba. Y muchos fueron a patios prestados porque se hace el convenio con el Instituto Penitenciario de Colombia, porque nosotros, desde la jurisdicción especial indígena, aún no tenemos una cárcel donde podamos tenerlos a ellos. Entonces, hacemos ese convenio. Y producto de eso, y el desalojo del EPL, y aparte de los decomisos de material bélico que se destruían en plena asamblea, porque ese ejercicio también lo hacíamos, destruíamos las armas en plena asamblea. Producto de ese ejercicio, empezaron las amenazas en contra mí. Vino la persecución hacia las tres autoridades, donde empezaron los panfletos amenazantes por águilas negras. Lo curioso de eso es de que los panfletos amenazantes venían de las águilas negras, que son grupos paramilitares de ultraderecha. El bloque capital, los gaitanistas, que eran grupos paramilitares. Pero en el accionar, lo hizo la disidencia, la supuesta disidencia de las FARC. Entonces, prácticamente hay una confusión allí fuerte, que finalmente no sabemos qué grupo es el que nos está asesinando. Si es disidencia, si es paramilitar, o la disidencia y paramilitar es la misma cosa, no sabemos. Entonces, es la situación que nosotros estamos viviendo en el norte del departamento del Cauca. Y celebramos el paso que está dando la Corte Penal de Colombia. Porque siempre hemos dicho que el directo responsable, el promotor del paramilitarismo en Colombia, ha sido el presidente que ha estado por más de 10 años, 8 años, dos veces presidente. Y que en su periodo, cuando fue gobernador de Antioquia, fue la que creó las convivir. Y finalmente, se fue extendiendo las convivir, terminaron siendo las Autodefensas Unidas de Colombia. Que es un grupo de ultraderecha, que hoy es la que nos está masacrando a todas las organizaciones sociales. No hace en menos de una semana, hoy, mientras nosotros estamos acá, han ocurrido tres hechos de masacres. En un pueblo hermano de Nariño, mataron a más de 12 de nuestros indígenas. Jóvenes que aparecen asesinados, masacrados, 5, 6. Pero lo curioso de esto, es que todos esos eventos están ocurriendo donde la Colombia humana, que ha sido como la esperanza de un país equitativo, un país que vamos todo, que todos tengamos las mismas oportunidades. Y a través del movimiento alternativo, indígena y social, que es el maíz, que es el movimiento político de la organización indígena, hemos hecho fuerza a que Gustavo Petro fuese nuestro presidente. Ese es el gran sueño que nosotros tenemos. Pero lo curioso de las masacres, que están ocurriendo, son en los territorios donde la mayoría apoyaron a Petro. Eso es lo curioso. Y más, cuando ahora este señor Uribe, está con retención domiciliaria, parece que son los coletazos fuertes que está dando la ultraderecha, y lo grave de esto, los señalamientos que hoy en día está haciendo Uribe a la Corte, diciendo que es de izquierda, es mafiosa, es guerrillera, esos graves señalamientos hacia la Corte, que también rechazamos rotundamente. Pero para nosotros es una esperanza que por fin la justicia colombiana tenga ese carácter que le corresponde de impartir justicia, de que este señor pague por todos esos hechos que ha cometido. Delitos de lesa humanidad, por todas las masacres, los desplazamientos. En su época de gobierno, el 60% del Congreso de Colombia fue colocada por las autodefensas. Entonces, legislativamente también decimos de que todo, a partir de esa fecha, todo su legislación, todas las leyes que fueron hechas, pues los hicieron estos congresistas que fueron colocados por las autodefensas, a estos descuartizadores de personas en Colombia. Entonces, nosotros celebramos que por fin la justicia haya tocado un mínimo, porque yo pienso que es lo mínimo que le han tocado a Uribe, porque lo grande es lo que nosotros esperamos que se abra ese camino, esa brecha. y para que finalmente la Corte Internacional es la que sea juzgado este señor. Ese es el gran sueño que nosotros tenemos. A nombre de las víctimas, de los desplazamientos, a nombre de ellos. Ese es el gran sueño que nosotros tenemos. Entonces, agradecerle a todos ustedes, este es el mensaje que le traemos, y pues lo importante es que no solamente aquí la comisión de verificación de qué tan cierto es todo eso, lo que se hace a través del colectivo de refugiados, agradecerle también al gobierno de Asturias, al gobierno español que ha tenido esa gentileza de que este puñado de líderes, que aún todavía continúan vivos, puedan manifestar y puedan denunciar desde acá, de lo que es la realidad de Colombia. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado, y espero que pues hayan interiorizado lo que el video les acaba de mostrar y lo que les acabo de referir. Muchas gracias. ¡Ahora piano! ¡Ahoraú! 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 ¡Solta! 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 Cuando se empezaron a hacerlo de la reforma agraria, a empezar a organizar todo esto, que en el 2002 se crea, pero ya debido a la entrada del señor Uribe, que acaba con todo esto nuevamente, con toda la estructura que habíamos logrado sostener y montar en Colombia, para la igualdad y equidad de género y todo este proceso que se viene adelantando, que se venía adelantando, ya con la entrada del señor Uribe, pues acaba con todo el trabajo, acaba con el INCORA, que en ese entonces estábamos organizando lo de la reforma agraria, y acaba con muchas más organizaciones, el IDEAN, todo eso, que con eso hacíamos varias organizaciones adscritas ahí, hacíamos comercialización directa y eso, entonces el bien y acaba con todo esto. Desde ahí empezamos a apoyar fuertemente las marchas, paros, inclusive en el 2007 se hizo un paro a nivel nacional, organizado por la red de mujeres y campesinos, y yéndonos a las cabiceras municipales, departamentales, apoyándolo, en ese, en ese, en ese, tras seguir, perdimos en el 2007 a tres de nuestras mujeres de la red en el 2007, nos matan en el Tolima, en el paro, directamente les matan, las cogen y les dan disparos y las matan, ahí, elevamos la denuncia, eso quedó impune, nadie dijo nada, nadie, no hay, no hay, no hay responsables, en fin, seguimos luchando, siempre trayendo, apoyando varias marchas, inclusive hasta las marchas de, 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 en Cajamarca, se, 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 también se venía trayendo un, 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 de, la, de, 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 la, la, de, la, de, la, de, la, de la mina, y, también, la, hicimos el apoyo, nosotras, eh, como red, también hicimos el apoyo allí, hicimos un, un, marchas también, y lograron, también se logró de que, de que se, allí, en el 2017, se logró la victoria, se hizo una marcha desde Cajamarca, caminando hasta otro municipio que se llama Piedras, Alvarado, reclamando y exigiendo que se saliera la Gogola Chanti, que no la queríamos, por el daño ecológico y ambiental que se iba a crear tanto en ese municipio como en los otros municipios correspondientes que nos quedaban, como era el municipio de Rovira, Alternos, Roncesvalles, San Antonio y los otros cinco municipios que van a Terno, al cerro donde se iba a explorar. Desde un poco de la historia de que, digamos, ¿por qué traigo a colaciones? Porque debido a que, digamos, nosotras las mujeres somos un eje importante en el trasseguir de todos los procesos que se han venido dando, ¿cierto? Que estamos ahí y que apoyamos, pero que en realidad no nos vemos representadas, digamos, no estamos ahí, como que somos invisualizadas, no nos visualizan, ¿sí? Pero que sí estamos ahí, pendientes, en el frente, en la marcha, pero que no nos reconocen. Porque siempre que se habla de marchas, de procesos, no nos visualizan, ¿sí? Pero esto lo digo porque acá sí se está haciendo cosas muy importantes con la red de mujeres, no solamente del Tolima. Tenemos red de mujeres en Cundinamarca, tenemos red de mujeres en Santander y también tenemos red de mujeres del Caribe, ¿sí? Entonces hay varias, y también hay una parte muy importante también en el Cauca, que son las indígenas, ¿sí? Ahí también tenemos varias que también apoyan este proceso, apoyan mucho los procesos. Entonces es como el recuento y visualizar un poco también el trabajo de la mujer que se ha venido dando y que en Colombia no está visualizado, ¿sí? ¿Por qué? Falta de políticas, verdaderamente políticas que demuestren que la mujer es una parte esencial y más la mujer campesina y rural, que tampoco no ha sido visualizada. Se tiene prácticamente que es la que más trabaja. Y déjame decirle algo, la mujer campesina es la que primero se levanta y es la última que se apuesta. Por diversas, por muchas y infinidades de oficios que se tienen. Y a pesar de eso, tienes que ir a ayudarle a tu marido a labrar la tierra muchas veces. Cuidar de tus hijos, de tu comida, de tus animales, ir a labrar la tierra. Y pues es un trabajo que no es ni siquiera remunerado, ¿sí? Por eso estamos en pie y a pesar de eso, a cuestión de todo esto, nos violan, nos matan. No podemos alzar nuestras voces, porque si alzamos nuestras voces, igual como todo lo hace en Colombia, el pueblo como tal no se puede alzar en voces, porque si ha alzado su voz a reclamar un derecho que es propio, los mata. Lo que hoy me tiene aquí. Hace, desde el 2013, en el paro del 2013 que se hizo a nivel nacional, que fueron 11 días de paro. Dirigimos eso, con más organizaciones. Y si estuvimos al frente 11 días en ese paro, ahí también murieron varios compañeros y compañeras defendiendo. El Tolima, solo el Tolima. No estoy diciendo de otros departamentos, porque los otros departamentos también pusieron sus muertos en ese paro. ¿Para lograr qué? Que solamente si se pusiera en la mesa de diálogo, se pusieran dos puntos, porque eran cinco puntos. Y solamente se pusieron dos puntos, uno aprobado y el otro quedó en veremos. Y con eso nos tocó levantarnos, levantar la marcha porque no aguantábamos más. ¿Por qué no aguantábamos más? Porque el gobierno empezó a cerrarnos las vías para empezar a alimentar a esta gente. No nos dejaban pasar comida de ningún lado y tocó levantarlos del paro. Desde ahí se inicia, en el departamento del Tolima y en el municipio, crear una red de mujeres y crear nuestros propios partidos políticos para empezar a montar nuestros gobernadores y alcaldes. En el municipio de Roira, donde vengo, se creó un colectivo de mujeres de mil mujeres. Eso lo hicimos el año pasado. Creando, creamos un partido político por medio de firmas. Ante la registraduría se creó el partido político propio de mujeres. Montamos nuestra propia alcaldesa. Me inscribo como coayudante en el consejo para ayudar a salir a nuestra alcaldesa. Pero fuimos severamente desematizadas. Nos tildaron de guerrilleras, nos tildaron de revolucionarias, nos tildaron de muchas cosas, demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque es que en el Tolima se teje mucho el parametralismo es un hecho eminente. Allá es la cuna, se puede decir, del parametralismo. Porque eso es lo que reina allá. Allá, si usted no está de acuerdo con lo que ellos digan, es objetivo. El año pasado, cuando creamos este partido, el 17 de abril del año pasado, hicimos una caminata modo marcha desde un municipio a salir hasta el otro municipio. Y en el camino, íbamos aproximadamente por ahí unas 100, 120 mujeres caminando por la vía. Llegando a un pueblo, se llama San Antonio, que nos salen al camino como si fuera ejército. Nos paran y nos dicen, ustedes, ¿hacia dónde van? ¿A qué se irigen y qué hacen? ¿Y por qué este motivo? Nosotros defendiendo nuestros territorios, defendiendo de que, porque el desminado no lo queremos, queremos que se salga, ¿sí? Llevamos unas pancartas. Nos humillan, nos ultrajan, nos hacen devolver, no nos dejan seguir. Cogen a cuatro de las compañeras, las capturan y se las llevan en el no sé por qué, pero se las llevan. Siguimos la lucha y una de ellas la asesinan, la violan, la ultrajan, por eso lo olvidé, la matan ferozmente. Y una más, nadie dijo nada, ahí se quedó todo. Con más fuerte, empezamos a formar ya el equipo y seguir en la lucha para ver si podíamos llegar a la alcaldía. No fue posible, desde luego que no, el 27, pero ya vienen las amenazas contra mí. Directamente, y contra otra compañera. A la otra compañera sí le hacen el atentado, no la logro, ella se fue. Pero, y ahí, y ya vienen, arremeten contra, me renuncio, me voy de ahí porque ya peligro mi vida. No sigo apoyando, digamos, ya fue como en septiembre, sigo apoyando, pero desde otros, de otros, de otros sitios, a la compañera. Pero ya muy debilitado porque, pues, eso es lo que quería, debilitarlo, ¿sí? ¿Por qué no se quiere que se llegue directamente otras personas a las alcaldías? Y eso no lo pasa solamente en mi municipio, lo pasa en diferentes municipios. Por el narcotráfico, por el lavado de dinero. Porque no se quiere que de allí se escudruñen muchas cosas. Entonces, es como las artimañas que se tienen en cada alcaldía, siempre amadradas. Porque cuando son amañadas allí por la derecha, siempre nosotros que manejamos otro sentido, la de izquierda, no nos dejan. Y siempre vamos a hacer, siempre objetivo militar, como nos dicen. ¿Sí? Siempre vamos a hacer objetivo militar. Creo que ahorita con... Con ese señor Uribe que ha caído en prisión, o a menos no en prisión, sino allá, guardadito en su casa, porque yo digo que eso no es prisión. Prisión es cuando los meten allá, igual como tiene a muchos inocentes allá, que yo digo que en las cárceles hay muchos inocentes. Y eso sí le ajustan la ley hasta donde no más puedan. Perdónenme la especie, pero así hablo. Allá es donde debería de estar este señor. No haya guardadito en su casa y con todos los privilegios que tiene. Eso para mí no es prisión. Eso es simplemente una alcahuetería que le están haciendo allá. Pero puede ser que desde ahí, de esa alcahuetería que le tienen allá, pues, digamos, se logre de que se infuice y que verdaderamente vaya a esa prisión que se merece. Porque ha hecho mucho daño en Colombia a todo su pueblo, al pueblo en general, el pueblo en general. Y lo ha hecho en diferentes formas. Lo ha hecho psicológica, moralmente, lo ha hecho de muchas infinidades formas. Creo que el pueblo de Colombia en este momento está muy dividido por la captura, por la guardada de este señor allá. Porque se está presentando un fenómeno de, digamos, que un pueblo, la mitad de un pueblo lo apoya y la otra mitad no. Y entonces se enfrentan entre ellos y él se está victimizando. Y va a lograr ponerse en el punto más alto de la victimización y se va a crear que es la víctima y que va a ser el preso político. Y eso lo que hay que visualizar más bien todo lo malo que ha hecho este señor. Y hay que demostrárselo, no sé cómo, pero hay que buscar la manera y la forma de que este señor lo procesen y lo condenen. Y que pague todo lo que ha hecho. Es que me duele tanto que nuestro país no se conduele, digamos, que no vea la realidad de lo que se está viviendo. Y que otros países, como ustedes, acá, si lo miren, lo vean, miren, esto es una muestra. Que ustedes sí están viendo la problemática que tiene nuestro país. Y que nuestro país no lo vea. Y no defienda lo que verdaderamente es importante, su propio hogar. Que si no defendemos nuestro propio hogar, ¿para dónde vamos a coger? ¿Qué vamos a hacer? Eso a mí me duele. Y me duele como, me duele que mi patria, mi hogar, nuestro pueblo no se conduele de ello. Y que otros sí lo vean, la problemática que está pasando allá y que lo hagan desde acá. Sé que ustedes están haciendo mucho, mucho por nuestro país. Y de verdad que yo les agradezco infinitas gracias. Por colaborarnos a nosotros allá, por servirnos, de verdad. Y hacer públicas todas estas denuncias que están pasando allá, que no son evidentes en Colombia, pero que ustedes sí lo ven, sí lo ven y encenden desde acá. Porque nosotros, nosotras las mujeres y nosotros, como tal el pueblo, estamos condenados. Que si peleamos, nos matan. Si no peleamos, igual manera nos van a condenar. Entonces, tenemos que buscar las soluciones a esto. Pero, ¿cómo lo debemos hacer? Creo que aliarnos, un país como ustedes, nosotros los pueblos que queremos verdaderamente una solución y algo bueno para Colombia, aliarnos, pienso yo. Muchísimas gracias. No me extiendo más, la verdad ya, la verdad es que me duele mucho. Que esto en nuestro país se esté pasando. Y que no podamos tener una vida tranquila. Porque por eso estamos acá, por no tener una vida tranquila. Porque siempre vivimos, nos acostamos, atemorizamos y nos levantamos con temor. Porque a cualquier momento nos pueden venir a matar. O matan a nuestras familias, como nos está pasando a nosotros. Yo por lo menos tengo una hija escondida. Porque no puede salir, porque hace tres meses la amenazaron. Y la fueron y la buscaron al trabajo. Y tocó sacarla de allá. Entonces, yo estoy ahí acá, dejando a mi familia allá, por lo mismo. Porque no podemos alzar nuestras voces. Y nuestra familia. Pues, muchísimas gracias por este espacio que nos dan. Discúlpenme, mi voz es quebrantada, pero me duele bastante. Y darle gracias a Sol de Paz, Pachacuti, al programa de refugiados. Y pues, a todos ustedes, aquí presentes, que nos están escuchando y que, pues, sacan un rato y nos escuchan y ven la realidad de nuestro país. Muchísimas gracias. Si les parece, alguien tiene alguna preguntita o alguna de comentar, esperamos que haya un pequeño espacio para hacerlo. ¿En qué momento se toma la decisión de que es la mejor opción en vuestro territorio el armar un partido político? ¿Cuándo creéis? ¿Habéis visto alguna experiencia en algún otro departamento de que sí que pudiera servir para las mujeres? ¿Cómo os animaste? Me animé por ver la situación en mi municipio. Y quería que eso fuera como un ejemplo, para que se siguiese en otros municipios. Para ser como un ejemplo de vida y también de organización a nivel de las mujeres. Por eso se tomó la decisión de tomar esa vocería y hacer este partido político propio por medio de firmas, ni siquiera así, y ponerlo en marcha. Desde luego que no fue en vano, porque llegamos a las urnas, llegamos de tercer lugar. Eran nueve candidatos a la alcaldía, eran ocho hombres y una mujer. Y nosotros quedamos de tercer lugar. Y logramos sacar tres candidatas al consejo, que allá están haciendo oposición. Era como montar la alcaldesa y hacerle ver a todos los otros colectivos de mujeres, que sí se puede hacer pie de lucha para organizar y empezar a que seamos visualizadas y que se puede hacer. Y que entre todas podemos lograr lo que siempre se ha querido ser visualizadas haciendo política. Eso era lo que se pensaba hacer y se piensa hacer. No se pensaba, no se piensa hacer. Se piensa porque ya se está haciendo. Se está haciendo, sí. Se está haciendo, sí. Se está haciendo, sí. Se está en la oposición, intentando defender eso. Sí. ¿Quién más? Una pregunta. Las organizaciones paramilitares, que decís, esas no se sabe quién son, no las apoya el gobierno, eso, que son muchas distintas, como, es que son dos, como, como... Bueno, esa la respondo yo. Lo que sucede en Colombia es que uno es el grupo de izquierda, pues en este caso que era las FARC, pero cuando llega este señor presidente Uribe, él fortalece el paramilitarismo para contrarrestar el grupo armado de izquierda. Pero, ¿cómo lo hizo? Desplazando, sí. Amedrentando, inclusive despojando de las tierras a los campesinos, masacrando. Entonces, ahí es donde no está bien. Entonces, el paramilitarismo, pues prácticamente es un grupo armado que está financiado directamente por el Estado. Y aparte de ello, las grandes industrias que las financian para seguir, como se dice, sosteniendo su supuesta economía. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que ha sido el paramilitarismo. Pero, hay otro fenómeno grande que es que hoy el narcotráfico se suma a la financiación del paramilitarismo. Y, pues, el paramilitarismo no es un secreto, que eso fue creado por el gobierno. ¿Sí? Que fue creado por, en ese entonces, el senador Uribe, que fue presidente de ocho años y que ahorita fue gobernador, y sigue allá en las grandes esferas dándose, según, y victimizándose allá. Pero sigue desde allá maquinando para seguir haciendo daño. O sea, que sigue siendo un poco así como poner en la sombra o algo. Sí, sí. Exactamente. Exacto. Pero que es un hecho y es una realidad palpable en Colombia, de que él fue el que creó el paramilitarismo en Colombia. Y con el proceso de paz esto no... Y se escuda, ¿no?, en eso. No ha mejorado absolutamente nada. No, dentro del proceso de paz, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Es que el gobierno le hace falta voluntad política para que todos aquellos acuerdos que se firmaron en La Habana se cumplan. Por ejemplo, en el tema del tema de tierras, la reforma agraria no se ha hecho, no se ha dado el paso. El tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito no ha avanzado. Y antes, al contrario, hasta el momento van más de 260 desmovilizados, asesinados. Porque es que los están asesinando. Una vez ya desarmados, los están asesinando aquí los madurados. Prácticamente cuando llega Duque, Duque fue claro, dijo, vamos a hacer triza al proceso de paz. Y realmente sí lo está haciendo. Pero direccionado por el uribismo. Porque pues con Uribe ahí en el Senado, pues él sigue pedaleándole a que al proceso de paz no se le debe cumplir. Porque él inclusive en su locución siempre manifestaba, prefiero ver a la guerrilla echando plomo en el monte y no aquí legislando. Entonces con eso fue una respuesta clara de que no estaba de acuerdo con el proceso de paz. En todo caso, yo creo que hay algunas cosas que aquí, sí, es difícil de entender, ¿no? Es que esto, o sea, nosotros, la experiencia que podemos tener de cómo se organiza, por ejemplo, yo qué sé, pues, en la época de la transición, la extrema derecha, eran grupos incontrolados, decíamos. Era la terminología que se utilizaba. Un grupo incontrolado. Y todo el mundo sabía que el grupo incontrolado que firmaba como Cristo Rey y mañana como no sé qué, era gente que tenía una misma ideología y que tenían, por así decirlo, por arriba una especie de como de aparato, ¿no? Que le decía, ala, tirad un poquito para adelante y tal. Y en Colombia lo sorprendente es que esto es algo que viene desde los años 40. O sea, cuando, aunque se ha reverdecido desde la época de Uribe, la experiencia de que los grandes terratenientes y todos los conservadores, cuando querían acabar con sectores campesinos, que se movilizaban más allá de lo que era admisible, porque ponían en peligro cosas, lo que hacían era enfrentar a unos campesinos con otros. O sea, no hay nada como dividir. Y si una parte la estimulo yo para que me defiendan mejor, pues entonces eso lo único que hacemos es intentar llevar, por así decirlo, la guerra civil al pueblo, ¿no? Y funcionan así. Yo tuve la, vamos, este año estuve en la delegación asturiana que fuimos allí y en la zona de Río Sucio, en el Bajo Atrato, en el Chocó, una zona donde hubo guerra, donde se desplazó a la población, la gente ha logrado volver, tiene apoyo a partir de sentencias para recuperar las tierras que les habían quitado, pero eso no significa, es que es lo sorprendente de Colombia. Tú tienes una sentencia que dice, esta comunidad es propietaria de estas tierras, ya, ya. Pero desde la guerra hasta hoy, alguien se las quitó, una compañía bananera, y una cosa es que tú tengas ese derecho y otra cosa es que lo puedas hacer. Van y se plantan allí. Y dices, bueno, ahora ya está ganado. Pues no, no se sabe muy bien qué, en este caso uno puede intuirlo, la compañía bananera. Instala un grupo de paramilitares en torno a ese campamento, con la idea de amedrentar, con la idea de hacer que la gente, el miedo nos paraliza, y entonces era entrar y tú veías que había alguien que te estaba controlando. Como eras extranjero no te paraba, pero a los naturales, claro que les paraba, y dónde vas, y de dónde vienes, y con quién estuviste, y por qué llevas tantos kilos de harina, no necesitas tanto, con la mitad vale. Y es una forma de intimidar y de evitar que la gente pueda moverse. Ese fenómeno, yo creo que es que aquí nos es muy difícil entenderlo en condiciones cuando lo explican, porque además es que en cada zona tiene unas manifestaciones, unos matices distintos, ¿no? Pero lo cierto es que desde la época de Uribe se generalizó, y es la forma de combatir un movimiento popular. Estos movimientos a los que vosotros pertenecéis, de campesinos, campesinas o de indígenas, a lo largo de todo Colombia, tenéis vuestra relación, vuestras redes, porque me imagino que sucederá lo mismo en diversos puntos del Estado, ¿no? Sí, efectivamente, el movimiento indígena, por ejemplo, nosotros en el norte tenemos la asociación de cabildos, organizaciones indígenas del cabildo, donde nos agrupamos, somos 22 autoridades, que somos filiales al Consejo Regional Indígena del Cauca, que pues prácticamente nos entrelazamos, que ya de esos 22 ajuntamos a 123 organizaciones indígenas. Y también existe la nacional, que es la Organización Nacional Indígena. Entonces, con eso constantemente nos estamos, como se dice, articulando, a la vez dándonos cuenta qué está sucediendo en diferentes pueblos existentes en Colombia. Igual con las, digamos, con nosotras las mujeres también hacemos la red, por eso al principio yo decía que la red del Caribe, que es toda la red del Cesar, son tres departamentos incluidos en esa red, ¿sí? que está el Cesar, está Sucre y está la otra Magdalena, para la parte de Cesar, Sucre y la otra, que está pegada, que se dice, bueno, son tres, y ya queda para el centro, que es la red de Cundinamarca, que coge Boyacá, coge Cundinamarca y parte de Santander, ¿sí? Y está el Tolima, que coge Huila, parte, una parte de Antioquia y algo de, ¿de qué? Algo también de, también del Cauca, algo, no todo, pero algo, ¿cierto? Entonces, ahí se hacen los colectivos y la red de mujeres para abarcar algo a nivel nacional, ¿sí? Para informar, digamos, para hacer como entrecruces de información de todo lo que se viene diciendo y haciendo a nivel nacional, ¿sí? Que de ahí empiezan a ser también una organización mucho más amplia, que en este momento se está creando en Colombia. Yo te quería preguntar, porque me ha llamado la atención que has dicho que cuando comenzaste a participar en la red de mujeres era el momento del proceso de reforma para ellos, ¿no? Y que cuando ellos moríben, pues, se derribó ese proceso. Y que ese proceso tenía, pues, se pasaba en el territorio de que ya les tenía, ¿no? Sí, claro, digamos, es que eso es una historia muy, 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 muy grande de contar, sí. Ya, imagina. Sí, digamos, eso se viene manejando desde... Gracias, desde 1870, cuando se empezó a declararse la mujer, empezar a liderarse la mujer, ¿sí? Empezar a tener liderazgo, a liderarse un poco de la esclavitud, del machismo, de todo lo que hasta hoy, un poquito, pero seguimos siendo ahí, ¿sí? Entonces, se empezó a liderarse y desde ahí en adelante se empezó a crear las organizaciones y la red de mujeres, ¿cierto? Y en 1928 se crea una organización que se llama la ANUD, fue la primera organización que lo crea la mujer, ¿sí? La ANUD, eso en Colombia, ¿sí? Ya empiezan a crecer un poco más las organizaciones de mujeres a través de 1920... En el 58 ya se crea otra organización que es FENSUAGRO, ¿sí? Que lo crea también las mujeres a través de miles de propuestas, de organizaciones, de consensos, se crea FENSUAGRO, ¿sí? Y también se crea el Consejo Nacional de Mujeres, ¿sí? Sí, la CNM, ¿sí? Que es el Consejo Nacional de Mujeres, que se crea pero no dura mucho, ¿sí? Porque se dividen, hay problemas entre ellas y se divide, entonces ahí empieza a crearse otra organización, ¿sí? Porque pues si son ajenas siempre, como siempre, se pelean entre ellas y dicen, no, usted no, no voy con usted por X o Y, entonces se crea ADMUSIF, ¿sí? Y así sucesivamente se crean tres organizaciones fuertes de mujeres y hacen un planteamiento a la, digamos, como al Consejo y al Senado de que se haga una reforma agraria, ¿sí? Hay donde se empieza a crear ya en el 1998, se hace la constituyente, ¿sí? Y ponen en pliego de petición la reforma agraria, ¿sí? En el 2012 se crea la Ley de la Mujer Rural, ¿sí? En constitución por la reforma agraria, ¿sí? Y se crea. Pero ya en el 2004, 2006, donde ya viene el señor Uribe, bueno, yo estoy resumiendo, ¿no? Estoy, sí, estoy resumiendo algo. En el 2006, esto, viene ya este señor, ya teniendo constituido, porque tenía, se tenía varias organizaciones constituidas con varias, muchas cosas buenas, públicas, está, de públicas. Viene ese señor y empieza a vender, a quitar, a acabar, prácticamente, porque para él no era viable, no era bueno. Lo que él quería era que el campesino perdiera su nombre como campesino y que no fuera campesino, sino que fuera empresario, ¿sí? Que según él, y desde ahí se ha venido trayendo una pelea constante de que no se pierda la identidad como campesina y campesino, que no se pierda la identidad. Porque si perdemos la identidad, ¿dónde está la reforma agraria? No se puede crear una reforma agraria si no hay campesino ni hay campesino. Mucho menos si no hay, tampoco no hay tierras, o sigan, ¿sí? Entonces, eso es como la historia, ¿sí? De las organizaciones a través de los años que se ha venido poniendo en, digamos, en el estado político y en la pelea. Yo quería comentar un poco a los compañeros. Oye, donde soy de Cantabria llevo muchos años en Asturias y también colaboro con el programa. Y una de las cosas que en todo este tiempo más me ha sorprendido de acompañar a los compañeros, compañeras que ya han acogido a Asturias, es también conocer un poco de la intrahistoria del programa y durante estos 20 años también cómo ha ido repercutiendo en la presencia de estas personas en Asturias y en todo el estado y todo el exilio colombiano en España y en Europa, que es masivo, porque toda la gente ha tenido que salirse del país a huir de la represión. Y digamos, una de las cosas más, creo que menos se sabe, es que incluso la red que creó Uribe en sus años de gobierno, está la llamada Operación Europa, ¿no? Que es como que toda una red de espionantes, es decir, bueno, de eso ilegal, aprovechando contactos también con otros países, incluyendo el gobierno de nuestro país, para espiar directamente y para usar los servicios secretos colombianos, para hacer seguimientos a personas como los compañeros y al gobernador del programa, Mario Arrozco, que lleva 20 años gobernando del programa, pues tuvieron seguimientos en la ciudad de Fijón, en Barcelona, viajes y encuentros que hacen las personas en el exilio colombiano, y hay todo un dossier, de hecho, con colaboración inestimable de Jorge Bartón, de nuestro país, de seguimientos y espionajes, y todo, en fin, pinchado de llamadas, de tal, todo dentro del encuadre de la teoría del entorno terrorista, y que toda la gente que venía aquí a copiar, eran, pues, cómplices de las más abiertas, todo era aún, y, de hecho, es una de tantas denuncias, de hecho, hay armada una denuncia a esta operación en Europa, que tiene ahora el revolutivo, porque al final la han acabado pillando, pues, por un tema de soborno de testigos, en un caso menor, pero la idea es que tiene cientos de denuncias en la Corte Interamericana de Derechos, en la Corte Interamericana de Derechos, en todos los lados, son centenares denuncias, y una de ellas es la denuncia del coordinador del programa, junto con todas las asociaciones de exilio colombiano en Europa y en este país, por la llamada operación en Europa, por el escenaje exilio que ha habido aquí. Pero, claro, esto, al fin y al cabo, no se sabe, y también lleva un poco a otra cosa que a mí me hicimos más sorprendido, que es por qué yo antes no sabía nada de esto, por qué no se sabe nada de esto, ¿verdad? Y también nos planteamos por qué a la vez el país que tiene Colombia al lado, que es Venezuela, sabemos cada movimiento de pestañas que hace su presidente y cada problema que hay en el supermercado del barrio único de Caracas. Entonces, también hay que pedir responsabilidades o pensar en qué están nuestras instituciones, en qué están nuestros medios de comunicación, porque aquí es obvio contaros, pero lo que vamos a hacer es, no sé qué y qué podemos hacer para acompañar a estas compañeras y compañeras, y ya nos ocurren varias cosas directas, ¿no? Que podemos salir de aquí un poco con esta tarea, que es, para profundizar un poco en el tema de Álvaro Uribe, hay una serie que ahora mismo está siendo sensación en Colombia, que se llama Matarice, y se está, digamos, publicando por capítulos en YouTube, por capítulos en cortos, de cinco minutos, que cuenta un poco de la historia de Álvaro Uribe, desde que fue gobernador de Antioquia, y el responsable de las avionetas de Colombia, de la aeronáutica civil, como permitía todos los viajes de avionetas entre Colombia y Estados Unidos para la cárcel de Medellín, y como el tema del narcotráfico, del paramilitarismo, tal, es una serie que ahora mismo tiene millones de seguidores en Colombia, que han intentado censurarlo, y que, bueno, se explica muy bien cómo es todo el tema de este. Y también, por ejemplo, lo tenemos aquí cerca del programa, que es el programa coreano de atención a víctimas de la violencia en Colombia, en Facebook, pero, claro, son como pequeñas cosas que podemos compartir o comentar, y también, porque al final también nuestro entorno cercano, cuando salen este tipo de comentarios, o sea, el tema de Venezuela, por ejemplo, es fácil decir, bueno, tú sabes que cada día el tema también Colombia a un líder social o un capitalista, te lo han enseñado en la televisión, o sea, como no hay. Bueno, yo creo que es lo que más me... No sé, con lo que más me indigno, porque cuando estás... Una cosa es que te lo cuenten, o sea, una cosa es no saber nada, otra cosa es escuchar a los compañeros que te lo cuenten, y otra cosa también es ir allá, como Tino y como yo, ¿no? Y bueno, como Paco también, que ya... Y ver la realidad y decir, bueno, ¿y por qué yo... ¿Por qué no se sabe nada de mi país? ¿Y qué responsabilidad tiene mi país y las instituciones de mi país en esta situación? Y después ya me encuentro las empresas de mi país, precarísticas, petroleras, de electricidad, y tal. La propia Nestlé, que es, bueno, de hecho, de los 127 personas que ha abogido el programa en los 20 años, dos de ellas han sido asesinadas por su regreso, y una de ellas era sindicalista de una fábrica de Nestlé. Entre otras... Henry, Henry, que lo mataron en Ambalema, Tolima, que era del Tolima, y llegando allá, seis meses, lo asesinaron. Y a Luciano Romero. Y a Luciano Romero también, que también sí lo torturaron, muy, muy feo, y pues... Bueno, y este programa también hay que comentar que ha tenido, o sea, lleva sobreviviendo 20 años también en base al apoyo que has logrado en la sociedad asturiana, que, por un lado, está, digamos, las organizaciones que seleccionan los casos a acoger en Colombia, son todas las organizaciones, y después están 12, 13 organizaciones en la sociedad asturiana, entre ya los principales sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones juveniles, que estamos acompañando de este programa porque el propio gobierno asturiano, del PSOE, que ya está gobernando toda la vida en Asturias, esa responsabilidad, bueno, el programa se creó, pues, con financiación pública del Principado de Asturias, pero, bueno, en los últimos 10 años, el recorte ha sido más del 70% del presupuesto. Se estaba cogiendo y manteniendo seis meses a los compañeros y compañeras con 30.000 euros, que es que es solo el... en otros programas, pero siempre solo el sueldo de la persona coordinadora del programa, o sea, para entenderlo. Y, bueno, en los últimos años, una institución europea, Procter de Genders, está colaborando con el... para cofinanciar un poco el programa y poder mejorar la atención a las personas que vienen, personalmente con apoyo psicosocial o con otras herramientas. Pero si fuera por el propio gobierno asturiano y por el PSOE de Asturias, por ejemplo, cuando se... en la época de la Unión Europea y cuando todo era el entorno terrorista y todo eso, hubo muchas presiones por parte de los gobiernos y muchos desaites y mucha humillación y mucha asfixia para intentar dejar de tener que ver el gobierno asturiano con la defensa de los derechos humanos en Colombia, porque parece que defender los derechos humanos en Colombia es terrorismo, pero defender los derechos humanos en... en muchos lados del mundo es lo más... con el que puede hacer uno en el mundo. Y ya, me callo. Los protagonistas son ellos, pero no. También dan un poco la perspectiva desde los que estamos aquí y los que... a veces nos ponen... nos enfrentamos por primera vez a temas como el paramilitarismo, o qué es esto, lo otro, o hay un precio entretenido, ¿y por qué? Pues por estar mucho a hacer un enlace con una realidad tan diferente, tan desconocida, y también las razones de por qué, ¿no? y qué implicación tienen nuestras instituciones, y nuestros gobernantes en todo eso. Y pues no es tanto decir de que en Colombia tenemos, de a partir del 2000, prácticamente desde 1998, empieza, digamos, como el centro de la guerra, y la violación de derechos humanos y el desplazamiento forzado de gente campesina, ¿sí? Y en el 2004 se arraigan mucho más ya con los falsos positivos, ¿sí? Vivencia muy palpable en nuestro municipio, que fue muy arremetido desde el 2004 hasta el 2008, allá prácticamente en Tolima semanas, había semanas completas de que siempre sea cinco o seis diarios, de que se sacaban y los mataban simplemente, y el ejército lo digo a plenitud porque lo viví, una familia completa, la sacaron de sus casas, la mataron, no quedó sino solamente la señora y una niña de cuatro años, yo digo que no la mataron fue porque tal vez se les acabaron las balas a esos desgraciados, perdónenme la expresión, pero, y los cogieron y los mataron así, de frente de la familia, todos así paraditos y los cogieron y los mataron, y así sucesivamente, los cogieron y los vistieron y dijeron que eran guerrilleros, guerrilleros, y así sucesivamente, familias completas fueron muriendo allá, y pues, ¿qué hacían con estas pobres señoras solas en una finca? Pues, irse para un pueblo, ingresar un desempleo, a trabajar en lo que supiera, en lo que saliera, y a sufrir con su pobre pequeña, y así sucesivamente. Pensaría, digamos, la estadística no se ha hecho, pero sí sería muy bueno que se hiciera, de cuánto es el porcentaje de las mujeres víctimas del conflicto armado y cuánto es el porcentaje de los hombres, y me atrevería a decir que está más del 70% de las mujeres víctimas del conflicto armado, porque en Rovira sí se ha hecho, en Rovira hay 3.800 familias desplazadas, que de esas 3.800 familias desplazadas, el 75% son mujeres, cabezas de familia y mujeres víctimas del conflicto armado, que le han matado a sus esposos, y le ha tratado que emigrar con su familia a una ciudad, a ingresar un desempleo, a trabajar en lo que sea, y deber su situación, que no es fácil en una ciudad, volverse a regresar a otra vez a un territorio rural. Entonces, esa es como la verdadera situación que se vivió en ese entonces, es decir, que se sigue viviendo en Colón. Yo creo que os agradezco muchísimo el testimonio, que sois muy necesarios aquí y ahora, como para contarlo también, porque realmente, además, si buscas las noticias, las encuentras, pero si no estás buscando, no te aparecen. Entonces, incluso los adolescentes que están siendo asesinados también en las últimas semanas, que están siendo terroríficos, es como el querer eliminar también la raíz de todo, y está siendo bastante durito. Y, nada, bueno, pues lo que estaba comentando Álvaro, que nos toca a nosotras, yo entiendo que seguir difundiendo, seguir contando, igual que no se quede en la anécdota, también toda la parte de Uribe, porque, pues sí, es simplemente que está, igual, entretenido en la casa por una cuestión mínima, aunque lo que ha hecho ese hombre ha sido terrorífico, entonces, igual que se sepa, y se conozca también todo lo que ha hecho y por lo que debería ser juzgado. Y, nada, hay mucho ánimo a ustedes y que, bueno, les sirva el espacio aquí, igual, para seguir difundiendo. Y, gracias a Tino, por el acompañamiento de hoy, muchísimas gracias. Gracias. Y, al resto, nada, bueno, pues que, si vas a comentar algo. Sí, no, no, sin más, que igual tenemos un ratito ahora, si queréis, para conversar, entre qué recogemos y ni sé qué, y que os convidamos a que mañana tenemos la presentación de un libro de, un escritor de aquí de Cantabria, de Alberto Muñoz, y, y el sábado, todavía quedan algunas plazas para una representación, hay una pequeña pieza teatral, a las seis de la tarde hay un pase, y a las ocho hay otro, se llama De Paseo, y tiene que ver con, pues durante el franquismo, ese hecho de cuando te sacaban de tu casa y te llevaban, ellos decían que De Paseo, pues un poco para, bueno, pues ya sabemos lo que sucedió, ¿no? También como dirían esas personas, entonces, bueno, pues como un recordatorio también de, de, de eso también, que está todavía sin juzgar en este país. Y, nada, Tino, adelante. Nada, no, no, era, porque yo creo que los que estamos o quienes estamos ya, sabemos o intuimos, un único detalle por lo que contaba Claribel, cuando decía, y es que claro, lo ves aquí y enseñaba el trabajo, la cartografía sobre las personas desaparecidas en Colombia, yo la semana pasada, cuando pasé por aquí, lo primero que hago, bueno, cuando vengo por aquí, es difícil que yo no me vaya sin unos cuantos libros, intento, vamos, contenerme mucho, pero de verdad, o sea, localicé un libro sobre el Consejo de Indígenas del Cauca, estaba la cartografía esta, es decir, la importancia que tiene el que haya librerías de este estilo, centros de este estilo, para de verdad poder acceder a cantidad de cosas, a las que de otra manera es muy difícil, porque sí, los libros existen, pero no están en cualquier librería, no los encuentras en cualquier lado, y aquí es difícil venir y no querer marcharte con 15 o 20 libros, y decir, y esto en la cola lo tengo que leer y me tengo que enterar, ¿no? Y un único detalle para poder intentar poner también un poco en contexto todo lo que acaban de contar los compañeros, lo que ya sabíamos y las cosas que puede que oigamos, estaba mirando ahora una denuncia que llegó ayer de cómo se estaba orquestando todo el movimiento en contra de Iván Cepeda, que es quien se ha atrevido a decretar esa detención por confinamiento familiar, que se dice ahora, que queda tan bien lo de confinamiento, cómo están organizando toda la movida en contra. Es que Colombia es un país muy complicado, o sea, es muy grande, es un país, recordad que donde hay una montaña, una cordillera, en Afganistán, en Yemen, ¡ay, claro, ahí hay guerras y guerrillas! Es que en Colombia hay tres, es que hay tres cordilleras, y es que hay dos selvas, y además, aunque parece increíble, ha funcionado una democracia corrupta, pero ha funcionado, y ha permitido que los Estados Unidos y otra gente digan, ¡ay, si Colombia es una democracia, ustedes dónde van! Eso son los ingredientes de un cóctel, que da como resultado un pudridero, que es lo que actualmente está en Colombia, donde en todo caso yo, para mí, volví encantado con la gente, que es una gente que vive, que es una gente con una vitalidad, y con una sociedad civil, porque podrías decir, después de escuchar los testimonios, dices, bueno, ¿cuántos quedan? ¿no? Y la respuesta es miles, porque se organizan, y porque tienen capacidad para resistir y para aguantar, ¿no? Entonces, bueno, animaros en ese sentido a seguir buscando información de Colombia, y si se puede hacer alguna cosa, pues, pues estupendo, porque seguro que tenemos gente que lo agradecerá. Y nada, yo insistí en que un agradecimiento a la vorágine, Como de manera publicitaria, podríamos decir, hay un video que se llama Impunity, que tiene una información clara, lo que hizo el paramilitarismo en Colombia. Impunity. Impunity se llama el video. Lo encuentras en YouTube. En YouTube. Bueno, y si pones masacre del salado, y te parece el masacre del salado, es que claro, yo creo que es un drama tal. Impunity, inclusive hay la discusión en el Senado sobre el paramilitarismo, todo lo que, inclusive Petro lo hace, Petro denuncia todo eso, ¿sí? Entonces, Impunity es un video excelente para que vean el panorama de lo que fue, las masacres de lo que acabo de mencionar, todo lo que fue en Magdalena. Gracias, Impunity iban a matariles. Matariles. Ah, matariles. Para el fin de semana ya, hay dos días de borrasco. De Matariles, para el cielo, desde la escuela de Colombia, seguro. O sea, quien está produciendo, lo está realizando, lo que sea. El productor está, bueno, no se sabe, ¿no? Ya, pues, está en la condición, ¿no? ¿Eso no está en Colombia? Sí. ¿Eso no está en Colombia? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.